No es novedad que los actores ganan más que las actrices en Hollywood, pero sí que ellas alzaron su voz en el último tiempo para lograr una mayor equidad. Y no estamos hablando de miles de dólares de diferencia en sus salarios sino de millones, como bien lo demuestra un reciente informe de la revista Variety. Aunque actualmente también hay otro factor que entró en juego en las discusiones salariales ya que, por ejemplo, en las taquilleras películas de superhéroes la apuesta de los grandes estudios está en los efectos especiales más que en sus estrellas. Según el ranking, que ordena a las figuras de acuerdo a las ganancias de mayor a menor, se ve que la industria cinematográfica norteamericana sigue pagando cifras millonarias a sus estrellas masculinas, principalmente. El primero de la lista es Daniel Craig, que recibirá 25 millones de dólares por participar en la próxima entrega de James Bond. Le sigue Dwayne Johnson, que ganó popularidad en Rápidos y Furiosos, pero que ahora por su próxima participación en la película Red Notice, en 2020, donde hará su personaje de La Roca, percibirá 22 millones de dólares. El tercero es el coprotagonista y productor de Rápidos y Furiosos 8, Vin Diesel, que por este trabajo recibió un dólar ese 20 millones. Recién a partir del cuarto puesto aparecen mujeres. Es el caso de Anne Haseway, que ganará un dólar ese 15 millones por su trabajo en Barbie, la película basada en la popular muñeca de Mattel que llegará a las salas en 2020. Ella comparte ese puesto con Jennifer Lawrence que ganó la misma cantidad de dólares por su labor en Operación Red Sparrow que se estrenó este año. Otro elemento que pone de relieve el informe de Variety es que el dinero en ronda actualmente para las figuras es menor al que se movía en los 90 y la cantidad de actores que pueden exigir paquetes de pago del orden que se daba por esos días es cada vez menor también. Esto se debe a que los superhéroes y otros personajes por el estilo se convirtieron en la gran atracción para el público de nuestros días. Las recaudaciones en el estreno de un film ya no depende de la popularidad de los actores que adornan su cartel. Los efectos especiales son las estrellas de estos tiempos y es allí donde los estudios ponen sus mayores inversiones. Sin embargo, las grandes estrellas aún encuentran mecanismos para aumentar las ganancias por sus actuaciones. Es el caso de Robert Downey Jr., quien con su personaje de Iron Man puede aparecer en pequeños fragmentos en películas cuyo protagonista es otro superhéroe y por ello ganar una fortuna en relación a lo que ganaría en un film de su personaje. El ejemplo es su aparición de menos de 15 minutos en Spiderman, Regreso a casa, por la que obtuvo 10 millones de dólares, mientras que por una película completa que tuviera a Iron Man como protagonista recibiría cerca del doble de esa cifra.